Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a responder una de las preguntas más frecuentes que he tenido durante todo el año. Y es que muchos de ustedes, más que todos son inversionistas, me han preguntado, Freddy, ¿es un buen momento para hacer flipping houses? ¿O qué son flipping houses? Comprar una casa, arreglarla y venderla. Esos son flipos, si acaso, por eso usted no se familiariza con el término en inglés. Mucha gente me pregunta, Freddy, ¿es un buen año para hacer este tipo de inversión? Pues déjenme decirles que en este video les voy a compartir y vamos a examinar cinco puntos claves en donde usted va a poder saber si es un buen momento o no es un buen momento. Y no se me vayan a mover porque al final también le voy a dar cuatro estrategias claves para que identifique que su negocio sea rentable y que sea una buena decisión. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con los primero que todo los cinco puntos clave, los cinco aspectos que son importantes para identificar si es un buen momento o no es un buen momento. Así que vamos a irnos primero que todo a la gráfica número uno, donde quiero que miremos cuál es la situación en este momento, ya que normalmente los foreclosures inicialmente vienen primero de los foreclosures, de todo lo que son los foreclosures, no, perdón, los flipping houses vienen de los foreclosures, que son foreclosures remates bancarios, las casas que quitan los bancos. Esta es la principal fuente para este negocio, la gran mayoría de casas salen de aquí. Entonces, tenemos que estar muy pendientes cómo se ha ido moviendo y quiero que miremos esta gráfica, que es bien importante, ya que cuando estuvo muy en auge todo lo que era la compra, remolar y vender, fue más que todo cuando fue la temporada de la burbuja inmobiliaria en los años 2000, del 2007 al 2010. Ahí tuvimos cualquier cantidad de remates inmobiliarios de la gente que hacían los bancos. Tenían que vender esas casas de manera pues muy barato y muchos inversionistas tomaron ventaja para comprarlas, arreglarlas y venderlas. Pero a lo largo del tiempo, cuando los bancos ya empiezan a poner, digámoslo así, las normas diferentes, porque en ese momento, cuando fue la burbuja, los bancos tenían intereses variables. Entonces, la gente compraba la casa y no sabía cuánto iba a ser el pago el siguiente año. Pero ya ahora los intereses son fijos. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo a la gente le va a quedar más fácil hacer el pago de su casa. ¿Eso qué hace? Que el inventario de foreclosures cada vez sea menor, porque la gente, pues obviamente cada vez le queda más fácil pagar su casa adicional a eso, ya los bancos están más en los procesos de verificación, están más rigurosos identificando quién puede y quién no puede pagar su casa. Entonces, quiero que miremos las cifras claramente y vemos cómo, por lo menos antes de la pandemia, que estábamos en un límite más o menos en donde entraban foreclosures y hacía un mercado, estábamos muy cerca de los 100 mil. Es como más o menos como un rango, ¿no? Estándar, estar entre 100 y 200 mil, ya de 200 mil para arriba es algo que dice uno, uy, algo está pasando. Pero estar cerca del borde de los 100 mil es algo que definitivamente podríamos empezar a pensar en que se puede activar un poco el negocio. ¿Cuándo se bajó muchísimo? Durante el COVID, ya que todos los bancos detuvieron foreclosures, dijeron no voy a quitar casas. Fue cuando incluso las leyes no permitían hacer foreclosures. Y aún los bancos han estado muy flexibles con el tema de los pagos. Sabes que yo te ayudo a que hagas tus pagos al final, te reconfiguró la deuda, todo esto. Entonces, eso ha hecho que no sea tan, digamos, tan riguroso. Pero ya al pasar el 2022, 2023, los bancos han empezado otra vez a subir, a subir, a subir. O sea, en este momento podemos estar muy cerca entre los 70 mil y 80 mil. Más o menos estamos en un término intermedio, lo cual no indica que sea un momento ideal, pero que ya se divisa posiblemente para que ya el otro año, el 2025, empecemos a generar un mejor negocio con este, o una mayor fuente de negocio con base en los foreclosures. Eso es importante que tú lo tengas bien, bien claro. Ahora, vamos a mirar lo que son las tendencias de los precios. Eso es bien importante. En el segundo caso, o sea, ¿cómo se mueve? ¿Y por qué me afecta esto, Freddy, si yo voy a hacer un flipping house? Claro, porque aquí es donde tú vas a identificar si vas a vender tu casa más cara o más barata. Y eso, ¿qué afecta? Pues la ganancia directamente. Entonces, quiero que miremos las gráficas. Y en este momento tenemos una gráfica que es bien interesante y nos muestra cómo se movió el precio. Por lo menos cuando fue la pandemia. Imagínense que en enero del 2022 las casas llegaron a valorizar hasta un 22%. O sea, ese era un momento ideal. Si tú en ese momento tuviste un flipping houses, fue momentos en los que cuando salimos a venta teníamos 10 ofertas, 12 ofertas. Las casas vendimos las casas entre 20 mil y 30 mil dólares por encima. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque las tasas de interés estaban bajas y los compradores estaban en alto volumen de compra. Pero a lo largo que empieza, al momento que empieza a subir el interés, empieza a bajar la demanda, a bajar la demanda, a bajar la demanda. Al momento en que los precios, cuando baja la demanda, los precios empiezan a bajar. Y llegamos a un momento en el 2023 donde, gracias a Dios, los precios no se fueron negativos en mayo, pero fue absolutamente nada. A pesar de que teníamos intereses supremamente altos, igual el precio se llegó a mantener a ras casi a cero de un año al otro. Pero ya en el 2023 empieza a recuperarse. Estamos viendo en este momento el 2024, como de nuevo estamos volviendo a, digamos, a cifras normales entre el 5 y el 7% de valorización. Esto es un mercado, estamos en un momento en un mercado estándar. No es un mercado que sea malo ni que sea bueno. Solamente es importante que tú tengas claro cómo está. Estamos en un mercado ideal estar muy cerca al 10% de la valorización de las casas porque puede que a ti se te tarde el proyecto o lo que sea. Lo ideal es que tú te asegures que el precio se está valorizando, ¿no? Que no pase como pasó en abril del 2023, lo que fue abril, mayo, junio, en donde no se valorizó. Entonces, a veces, pues, lo ideal es que tú como inversionista siempre estés ok en mis proyecciones. Siempre ponemos una proyección de crecimiento que ahorita más o menos está entre el 5 y el 6%. Entonces, de una u otra manera no lo va viendo. Si no se valorizara en ese caso, pues, te quedarías estancado y tu ganancia sería menor. No indica que pueda que vayas a pérdida porque como puedes ver, gracias a Dios, a pesar de que hemos pasado momentos de intereses altos, los precios se han mantenido, lo cual ayuda muchísimo porque, pues, uno piensa que el mercado ha estado caídísimo. Y sí, es verdad, ha sido un año mucho más lento del negocio, pero, sin embargo, como puedes ver, en el 2024 todavía las casas del año anterior a este año se están valorizando entre un 5 y un 8%, lo cual es muy interesante para muchos de nosotros. ¿Ok? Ahora, un punto número 3, el inventario de las casas. Pero, Freddy, ¿a mí cómo me afecta la cantidad de inventario que haya al momento de las casas? Claro que sí, porque dependiendo de esto va a estar tu venta. Tú vas a saber si es buen momento para vender pero no es un buen momento para vender. Ahora, aquí quiero que entiendan dos cosas. Hay un mercado para compradores y hay un mercado para vendedores. ¿Ok? El mercado para compradores que indica que es cuando el comprador tiene todo el poder. Yo tengo todo el poder de comprar, puedo decirte, esa casa no te voy a dar 100 mil, te voy a dar 80, 70 mil dólares. Y es cuando las casas están por encima de 6 meses, de 7 meses, cuando están por encima de 7 meses en el mercado que indica que el comprador tiene todo el poder. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó eso? En la burbuja inmobiliaria había demasiadas casas para la venta y no habían compradores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es cuando muchos de los inversionistas que piensan en largo plazo salen a comprar barato, las tienen un tiempo, 5, 7 años y después salen a vender. Ese es el momento del comprador. Y hay un momento de vendedores que es por debajo de 5 meses de inventario. En este momento estamos cerca de los 4 meses más o menos de inventario, lo cual hace que estemos cerca de un mercado intermedio, ¿no? Idealmente para nosotros cuando tú vas a salir a vender es estar en el mercado de vendedores. Siempre especifica, mira cuánto, cuando te dicen el número de días en el inventario. Si miras que tiene 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses, todavía es momento en que si tú pones un buen precio vas a salir a ganar bien. Pero si tú ya empiezas a ver que las casas tienen días de inventario de 6 meses, 7 meses o en una área en donde las casas se demoren 6, 7 meses para vender, esa área está como área de compradores. No sería tan bueno que tú entres a invertir ahí. Siempre busca áreas en donde los días de inventario estén por debajo de 5 meses para que tú asegures. Volvemos a lo mismo, ni siquiera 5. Lo ideal es que para la venta sean 3 o 4 meses para, digamos, que tu rentabilidad sea buena y que alcanceses a hacer unos 2 o 3 negocios de estos al año, ¿no? Eso sería interesante. Y más teniendo si tienes una sola casa, si tienes 2 o 3 andando, pues con mayor razón. Entonces siempre busca en donde los días de inventario estén más abajo. Como les digo, en este momento estamos cerca del promedio de 4, lo cual no es malo, llega a ser intermedio y pues la verdad tú tomas la decisión si sales o no sales a comprar. Este es un punto número 4. Ahora, hablando del impacto, el punto número 4, el impacto de las tasas de interés y cómo, qué afectan las tasas de interés la inflación y eso es algo que nunca revisamos. ¿Por qué no quiero poner las tasas de interés? Porque todos miramos todo el tiempo, ah, sí están en el 7, ah, están en el 5, ah, están en esto. Pero realmente el factor que está influyendo directamente en las tasas de interés, uno de los mayores, ojo, no es el único, pero uno de los mayores es la inflación. ¿Y por qué, Freddy, no ha bajado la tasa de interés al 5, a donde quiero? Pues aquí ustedes están viendo en esta gráfica cómo durante, incluso en marzo del 2022 estuvimos en el 5.3 y aún a pesar de que ha intentado declinarse, aún no hemos llegado al 2%, que es donde la FED quiere tener el interés. Cuando estemos cerca del 2% de la inflación, ahí los intereses van a empezar a mejorar. Ahora, han pasado situaciones políticas en nuestro país que ayuden a que los intereses bajen, eso es otra cosa. Yo estoy hablando desde lo que realmente estamos viendo a este momento y para que tú aprendas qué tienes que mirar, porque muchos nos quedamos solo mirando lo que es el interés y no miramos la inflación. Siempre cuando tú veas que está subiendo la inflación, o sea, porque el resultado del interés, el aumento del interés va a ser el resultado de cómo va subiendo la inflación. Yo quiero que ustedes se anticipen a eso. Si ven que hay una inflación alta, la inflación otra vez se fue para arriba a 5, al 7, ahí deberías detener un poco porque sabemos que los intereses van a subir y cuando suben los intereses los compradores se detienen y el mercado se pone más lento. Ahora, ¿qué pasa si la inflación está controlada y se van a bajar los intereses? Sal a comprar porque inmediatamente los compradores se van a disparar y tú vas a hacer un buen negocio. Eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a entender. Por eso me encanta educarlos con esta cantidad de videos porque puedo hablar de las tasas de interés, pero muchos de ustedes si aprenden a manejar estas cifras van a ser una contrainteligencia, un antes del, anticiparme a esto y con eso puedes tomar mejores decisiones para tu inversión. Ese es un punto de oro, ¿no es cierto? Siempre evaluar y mirar y cómo pueden mirar cómo está la inflación en Google, pueden estar mirando a diario, mirar cómo se está comportando y con más en eso van a ver cómo va a estar el comportamiento de los intereses. Y el quinto punto que les quiero mostrar, esta gráfica es de oro. Esta gráfica para usted, inversionista, yo la tengo grabada en mi celular siempre y quiero que mire lo que ha pasado en el mercado en el mercado en los últimos 49 años. O sea, esto indica que no es solo de ayer, no, 49 años en donde el mercado ha estado en el mismo ciclo, en donde los meses de enero, febrero, marzo y septiembre, octubre y noviembre son meses bajos, ¿ok? Bajos en ventas y los meses de abril, mayo, junio, julio son meses altos en venta. Ahora, grávese esto y escríbalo si quiere por ahí. ¿Cuándo voy a salir a comprar casas? Les estoy, ojo, este es el resumen de todo lo que les puse antes. Cuando el inventario está, cuando, cuando el nivel de ventas está abajo, cuando empieza el comprador a agarrar más fuerza. Entonces, usted como inversionista debería estar comprando casas, comprando y remodelando en lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, son los mejores meses para usted estar arreglando sus casas, comprando, buscando los deals. En esos meses vas a tener una mayor oportunidad de comprar a mejor precio. Pero ya cuando entramos en marzo, abril, mayo, junio, julio, incluso agosto, usted debería estar poniendo sus casas al mercado. Esto es lo que hacemos con nuestros inversionistas que traemos en nuestro paquete. Armamos una estrategia en donde tú estés en un mes, en una temporada de compras y de arreglar y cuándo sacamos nuestras casas al mercado. No es de que la pongo en enero, en diciembre, cuando sea. No. O sea, si es tu negocio que tú realmente quieres manejar, debes manejar una temporada de compras, una temporada de ventas. Eso es súper importante y te va a ayudar a que la ganancia sea totalmente diferente. Si en diciembre te ganas un 10%, créeme que en un mayo o en junio te puedes ganar entre un 15% y un 20%. Entonces, eso es importante que tú lo entiendas. Esta gráfica vale oro y por eso se las comparto con muchísimo gusto. ¿Ok? Ahora, empecemos a mirar un poquito también ya de lo que son las estrategias. ¿Cómo identifico yo que mi negocio o que la negociación que voy a agarrar es buena? ¿Cómo puedo yo pensar en que realmente este negocio va a ser interesante? Lo primero es cuando vayan a comparar o te envíen comparables, muchas veces te envían comparables de casas nuevas. No es igual tener una casa remodelada que una casa nueva. Es muy diferente, mi gente. Entonces, enfoquémonos en tener siempre comparables en un área de casas remodeladas. Y pues sencillo, mira que tienen esas casas remodeladas que se hayan vendido rápido y haz lo mismo. No te la inventes a que, ay no, yo le voy a poner un piso mejor y lo voy a hacer. No, si esa casa se vendió rápido y está remodelada, mírala y hazlo más cercano a eso para que se venda igual de rápido. En nuestros negocios, a veces cuando inventamos cosas nuevas, pueden costar dinero que no son muy, muy buenas. Entonces, no te arriesgues mucho. Si vas a hacer cambios, cosas pequeñas, poco a poco y vas probando, pero no cosas grandes. ¿Ok? Como mucho me ha dicho Freddy, le voy a poner la piscina para venderla. Pues tú verás, te puede costar 100 mil, pero te va a valorizar unos 30 mil o 40 mil dólares. Tú decides si haces, pero que la vendo más rápido, que tengo más ganancia. Ok, pero siempre que tengan la decisión y conocimiento de hacer estas cosas. ¿Listo? Ahora, el punto número dos es, debemos revisar todos los precios, todos los precios y todos los números. Primero, el precio en que va a salir la casa a venta. Nunca puedes arrancar un proyecto si no sabes en cuánto se va a vender esa casa, en seis meses, en siete meses, una proyección. ¿Quién hace eso? Un agente de bienes raíces que tenga experiencia en inversión. No todos los agentes de bienes raíces saben manejar una proyección, por eso le estaba mostrando las cifras. Muchos de nosotros ya miramos las cifras, en qué mes va a salir la casa, cómo está el inventario, cómo están comportando los intereses, cómo están. Todo esto hay que mirarlo para poder darte un precio real de cómo va a estar la casa. Es importante. Segundo, ¿cuánto te va a costar la remodelación de toda la casa? Eso sí te lo tiene que dar un contratista o si tú ya sabes de eso, tienes que tener esos números muy, muy claros. Y tercero, ¿cuántos son los gastos totales de cierre? Por eso cuando yo le digo a un inversionista mío, yo le digo, mira, esta casa te va a dejar el 15% de ganancia, es ganancia neta, no ganancia que, no, ese sin los gastos de cierre, no, eso sin las comisiones, no, es la ganancia neta. Con eso ustedes ya saben. Ahora, un estimado siempre tiene un balance de un 1 o un 2%, pero deberíamos estar muy cerca de ahí. Y eso es importante que lo tengamos bien, bien, bien. Ahora, cuando revisamos ganancias, muchos me preguntan, Freddy, ¿desde qué porcentaje puede ser una buena ganancia? Y yo siempre digo que depende del momento del negocio. En este momento que estamos en un mercado intermedio, podría ser un 10% aproximadamente que te dé ganancia neta. Si estás en un momento bajo hasta un 8%, alguna gente hace sus negocios porque los toman con préstamos, porque realmente quieren mover el dinero, son en áreas de ventas muy rápidas, depende mucho. O sea, no es un estándar. Ahora, si estamos en momentos de alto volumen, hemos tenido ganancias del 20 y 30%, ¿ok? Pero entonces, yo digo, siempre como un promedio sería idealmente que por lo menos tengas un 10% de ganancia neta en un proyecto que se demore entre 3 y 5 o 6 meses máximo, ¿no? Ahí sería bueno, cosa que si haces 2, tienes un 20% de ganancia durante el año, lo cual puede ser algo interesante y te va a dar más que tenerle un fondo que te pueda dar el 12 o el 13%. Eso es lo que yo quiero que tú mires, es lo que quiero que tú pienses en todas estas cosas, que seas siempre con números, que vayas anticipado, no entres a firmar ningún documento si no conoces precio de venta futuro, precio de costo de reparaciones y el costo de todos los gastos de cierre y cuál es mi ganancia neta. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, un producto, como les digo, y un cuarto punto debería ser aquí, debes tener un equipo completo, debes tener un equipo completo, no es solamente yo, no es solamente, yo nunca soy amigo de ese agente de raíces que te dice, yo te manejo el contratista y yo te manejo todo. Yo les puedo recomendar personas, pero que yo les diga, no, yo te hago como agente, yo me hago cargo de la remodelación, no te preocupes, hemos tenido casos muy malos. Entonces, sí puedes recomendar gente, claro, gente que ya uno conoce que trabaja bien, pero yo les digo a mis inversionistas, tú te entiendes con el contratista, tú te entiendes con la compañía de títulos, tú te entiendes con el abogado, no es que no, yo te manejo, yo soy abogado, yo soy contador, yo soy el contratista, yo soy todo, ese tipo de situaciones que hemos tenido, la verdad hemos tenido dolores de cabeza, no hemos tenido buenas remodelaciones, busca buenos contratistas, gente que tenga ya experiencia en el área donde vas a trabajar, que ya hayan construido casas, mira muy bien la calidad, mira, yo siempre digo que la gente que trabaja con calidad le va muy bien, ojo, calidad versus precio, tenemos que saber jugárnosla con eso, no solo lo mejor de calidad, hay que evaluar el área, como por eso les digo, siempre miren qué tiene la casa, pero que tú des algo, un producto que sea de calidad, que estés tranquilo, ¿por qué? Porque tú vas a responder por esa casa a futuro, el constructor, el contratista, no mucho, tú como dueño, eres quien va a poner la cara, eres quien se va a hacer cargo de todo eso y debes saber que tu casa está bien construida, está bien remodelada y que tiene buenas reparaciones, debes tener un contador para ver qué pasa con la ganancia, cómo vas a manejarse a ganancia, cuánto vas a pagar de impuestos, es importante, tu agente de bienes raíces, es clave, eso es tu mano derecha, yo sigo nosotros con los inversionistas damos como con los viejos, mis inversionistas son mis mejores amigos en este momento, o sea, somos y la comunicación de nosotros es se puede, no se puede, esto sí, esto no, y así que yo sé que muchos se enamoran de un proyecto, no, no lo es, no me entres ahí, o sea, sencillamente tiene que haber una comunicación tú con tu agente de bienes raíces, excelente, y no solo eso, sino que tiene que tener experiencia en inversiones, ok, es importante para que tu dinero esté seguro, debes tener también la asesoría de un abogado en caso de que algo suceda, una persona que haga permisos también, obviamente, que te ayude con todos los permisos y pues eso sería más o menos como el, ah bueno, y finalmente una opción de financiamiento en caso de que requieras que se demoró el deal, lo que sea, que puedas refinanciarlo y que tú puedas seguir adelante con tu negocio, estos son unos puntos que les dejo que son muy importantes para usted, de verdad, como les digo, revisar esos cinco puntos claves que les di al principio, estas cuatro estrategias que son claves y créanme que si usted tiene esto en mente, va a poder identificar ahora que si es un buen momento para hacer un flipping house o no, yo siento que estamos en un momento intermedio que hay que tomar bien las precauciones de los números, escoger bien la casa, no estamos en un volumen alto para comprar, pero tienes que ser agresivo al momento de comprar, comprar un buen precio y evaluar números, es todo, que si se están haciendo ahorita, si, si se están empezando a manejar números, espero que el próximo año sea mucho mejor y que usted sea uno de esos que está ganando dinerito haciendo flipping houses, bueno, pues no siendo más, los dejo con este video que les hago con muchísimo cariño, espero que les haya servido, que los eduque, déjenme sus comentarios abajo, me encanta saber qué piensa, qué opina, cómo van con sus experiencias en inversión, en qué áreas encuentran y bueno, pues compártanle este video a sus amigos, familiares y saben que construyen casas y denle like a nuestro canal y suscríbase a nuestro canal.